Buenas a todos, soy JorgePuzela14 en un nuevo vídeo y seguimos justo donde lo dejamos en el episodio anterior, es nuestro tercer o cuarto episodio ya aquí en la dungeon, lo estoy pasando super bien, estamos avanzando una barbaridad, estamos consiguiendo un montonazo de cosas como veis aquí en el inventario y bueno, vamos a seguir. ¿Por qué? Si las cosas van bien, pues sí, vamos, oh, retroceso 1 y rompibilidad, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, bola de nieve, cacota, vale, derecha, vamos por aquí, fuera, 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 a ver, a ver, el pico, el pico, el pico, son de las arañas, las arañas duras. De las venenosas, a ver si llego a darle, me cago en ti, ¿de dónde he salido? Se acabo de quitar el spawn. Vale, casco, más preparados todavía, vamos a ir, a ver, quitamos todo esto, que es porquería, que me parece que hay una sala allí, sí, hay una sala. Vale, vamos a poner esto en el suelo, por si nos toca volver corriendo, que es lo más probable, hay otro cofre allí. Vale, quitamos esto, dos diamantitos, genial, más hierro, que tenemos un montón ya, el hierro en Minecraft siempre es bienvenido. Vale, esto no lo tengo, lo que tengo es bastante mejor que esto, y lo dejamos, a ver, el pan, el pan sí que me lo cojo. Vamos a comer, y vamos para allá, a ver qué hay por aquí. Vale, aquí me suena que había blaze, o algo así. Sí, hay blaze. Pero, vale, no me interesa, no me interesa luchar contra los blaze, no tienen nada que darme que me interese. A ver esta zona. Vale, es de lava slimes, de estos. Vale. Vale, es que se están cayendo todavía, a ver si salen de esa zona, para que lo que me den no se caiga. Ah, esto es almohada de diamante para caballo. A ver, que vengan para aquí. Vale, venga, fuera. Tú, campeón. Dame cosillas, dame cosillas. A ver, perfecto, perfecto. Genial. Bueno, os vamos ganando de estas cremas de magma, que en el Nether son muy, muy, muy complicadas de conseguir. Al menos, a mí siempre me ha costado mucho conseguirlas. No por la dificultad de matar al bicho, sino la dificultad de encontrarlo. Siempre me ha... Uy, la obsidiana a lo mejor debería cogerla... Simplemente por el hecho de no tener que... Mmm, árbol de jungla. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar porque no he encontrado jungla todavía. Y oye, lo que decía, la obsidiana me la voy a llevar por el simple hecho de que es un rollazo. Ponéis a aplicar obsidiana. Esa es la cosa más horrible de Minecraft. El casco. Solo nos faltan las botas. Ah, tiene magnetización el casco, no creo. Magnetización y más narices. Nada, pues... Este casco seguro que lo descraftearé en casa. Para quitarla... Es que no quiero nada con magnetización. Le he cogido mucho asco a la magnetización. Sé que está bien, pero es que le tengo mucho, mucho asco. Eso de que tengas el inventario lleno y luego se te pongan las cosas a rodearte, me pone muy nervioso. Esto es que tengo muchas en casa. Bueno, voy a quitar esto porque necesito poner un bloque aquí. Vale, genial. Mirad, esta es la zona donde tapiamos esta parte, que es por la que vamos a ir ahora, antes de bajar al piso siguiente. Que no sé si hay un piso siguiente, ahora que lo estoy pensando. No me he dado cuenta de ver escaleras. No me he dado cuenta si había más escaleras. Vale. Ah, vale, vale, vale. Esta es la zona que yo recordaba. Sí, esta es la última planta. Vale. Pongo un bloque aquí. Y aquí voy dando. Aquí, a ver, es un cuadrado, esta sala, creo que es un cuadrado, vamos. El cual está dividido como en cuatro zonas. Cada zona tiene uno o dos spawns justo puestos sobre lava, me parece. Y creo que no se puede alcanzar de otra manera. Vale, 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 vale. Vale. Tu escudo contra meteoritos ha protegido su terreno de un meteorito. Mira que bien. Para cuando subamos, miraremos que nos ha dejado el meteorito. A ver, creo que estaban aquí, si no recuerdo mal. Vale, vale, sí, sí, sí. Está por ahí, pero es que no recuerdo dónde. A ver, que me deje el casco, por favor. A ver si no tiene magnetización de mierda. A ver, me voy a golpear con la espada, que tengo saqueo. A ver si me lo da. Vale, pues no. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vale, aquí hay uno, aquí hay uno. Fuera, fuera, venga. Muere, tío, muere. Vale, 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 vale. Fuera, 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 fuera. Retirada. Venga, ya está. Uf. Qué duro es esto. Madre mía. A ver, voy a quitar este. Que lo he colocado mal ahí. Con las prisas. A ver. Venga, fuera. Dame tu arco encantado, que me gusta. A ver, a ver si lo ha soltado. No, creo que no lo ha soltado. Ah, no, no lo ha soltado. Vale, ya hemos visualizado el spawn de arañas. Así que vamos a ir directos a él. A ver. Vale. Joder, anda que no tienen vida los esqueletos con la armadura. Es un poquito chetada, en mi opinión, vamos. A ver. Madre mía. A ver, si tengo poder en este arco, ¿no? Poder 5. ¿Cómo aguanta tanto con poder 5? No sé, no sé. Está bugueada, está bugueada. Vale. Fuera. Esta creo que puede pasar. Ahorita, necesita dos bloques de ancho. Está bugueada, está araña, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Ha pillado ya. Vale. Con cuidadito. Siempre con cabeza. Joder, si lo hubiera sabido, no me hubiera ido tanto tiempo a la mina para encontrar tan poco diamante. Sabiendo que podía encontrarlo aquí. A ver, a ver, aunque pille un poco. Me cago en, es que no me da tiempo, no me da tiempo. A ver, el arco. Vale. Con tranquilidad. Con tranquilidad, que una vez que quite uno, la cosa se aliviará bastante, en mi opinión. A ver. Damos por aquí. A ver, quien se asome. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo sabía que había uno ahí, eh? Llamadme mago, llamadme loco, como queráis. También llamadme que lo había visto antes. Vale, genial, genial. Nos volvemos, nos volvemos. Es que, para los que no lo sepan, los spawns solo funcionan cuando estás en un radio de no sé cuántos bloques. Es decir, si no estás en ese radio, los spawns no generan mobs. Por ejemplo, el alcance de estos esqueletos, pues no me llega a mí. Como veis, no me están disparando. Bueno, este sí, este sí me iba a disparar. Pero ese estaba fuera de su alcance y, como habéis visto, pues no me estaba disparando. Y lo de los spawns es básicamente igual. Tienen un rango que a partir del cual sobrepasas, te acercas más de ese rango. Bueno, pues empiezan a spawnear. A ver, que pille este, que pille este. Me he colocado el arco donde no quería. A ver, quiero el pico aquí. Pero esto lo vamos a poner así, así y así. Vale, genial. Me cojo el pico y vamos a por este spawn. A ver si me deja la arañita de turno. Vale, un spawn menos. Genial. A ver, retrocedemos. Esto, yo creo que es la única manera. Con paciencia y yendo despacio. Como intentes entrar a lo loco a hacerlo todo de una vez, es completamente imposible. Empiezas a pillar por todas partes. A ver, a ver si puedo combinarlos. Sí, vale. Los combino y me queda este. No sé si esto... A ver, a ver, a ver. Esto no lo quiero. A ver, esto que tengo infinidad. Aunque bueno, me sobran flechas. Y teniendo poder en este arco... A ver, este que lleva aquí un pico de diamante. Va que no se lo cree. Hombre, yo si fuera zombie y me tocaría un pico de diamante, pues estaría ahí como si no me lo creyera. Vamos. Ahí, perfecto. Uno menos. Uno menos. A ver, pille este. Genial. Si no me confundo, hay otro ahí. Sí, justo. Vale. Está bien, oye. Aunque entremos y no quitemos ningún spawn, el ir localizándolos nos ayuda a avanzar bastante. A ver, quitamos esto. Genial. Genial, genial. Esta zona creo que ya está despejada. Venga, tú fuera y tú fuera. Madre mía. Vale, tengo ya un stack de lingotes de hierro. Porque no me ha dejado coger esos otros. Vale, este arco... Bueno, me da un poco igual que se me rompa. Es muy bueno, pero tampoco es ninguna maravilla. Entonces... No sé. A lo mejor... No. Yo creo que romperle no le voy a dejar romperse. Aunque queda bastante poco ya. Es que quiero utilizarle más que el otro porque tengo infinidad. Entonces, pues siempre es mejor utilizar un arco con infinidad, en mi opinión. Aunque este tenga poder 5. A ver, fuera. Venga. Campeo. A ver si consigo más cositas de diamante. Más armaduras y cosas de diamante. Y de ahí podemos, con la mesa de descrafteo, además de sacar los encantamientos. Que como ya habéis visto, todo lo que nos están dando viene encantado. Pues sacamos los encantamientos y además sacamos todos los materiales. Y nos ahorramos ir a la mina para conseguir la porquería, la miseria de diamantes que he conseguido. Después de todo el tiempo que estuve. Veis que es indignante. En fin. Esto fuera. Genial. Está salido ahí el último... ¿Cómo ha podido el pobre? Debería de sentir afortunado. Vale, he dado aquella araña. Otra vez. Muerta. Genial. Madre mía, como estoy con el arco, ¿eh? Estoy que lo tiro. Tú fuera. Me cago en. Qué poquito ha faltado. Leches. Muere. A ver si me da tiempo. Que me dé tiempo, que me dé tiempo. Genial. Retrocedemos. Estamos despejándolo, ¿eh? Muy poquito a poquito. Oye, la armadura que nos estamos... Las armaduras que nos estamos encontrando y que estamos llevando puestas. También nos está ayudando. Todo hay que decirlo. Que a lo mejor, bueno. A lo mejor sí que hubiera sido posible, pero no al ritmo en lo que lo estamos haciendo. Vale. A ver. A ver, tampoco me la voy a jugar ahora. Me confío. Me vengo arriba yo solo. Y me motivo y al final acabo pillando. A ver, voy a comer, que no se me olvide. Va a poder ir regenerando. Vale. Tú. Tringada. Venga. A tu casa. ¿Tienen 16 las arañas? Normalmente. No sé. Tío, si es que este quiero que me dé las cosas. Aunque solo me lo dan cuando es corta de mallas y hierro, ¿eh? Ninguno me ha spawneado diamante, creo. O sea, ninguno me ha tropeado diamante. Ningún peto de diamante ni nada. No sé. Vale, 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 vale. Me hacen aquí el lío. Venga, 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 venga. Relax, relax. Campeones. A ver, a ver. Me cago en. Vale, vale, vale. Sin problema, sin problema. Retrocedemos. Y nos los cargamos. Y volvemos. Como ya habéis visto, ese esqueleto estaba sin armadura. Y nos lo hemos cargado de un solo tiro con el arco, ¿eh? O sea, que quiero ponerle poder 5 al próximo arco que tenga. Así, pues, oye, poder cargarnos de un simple golpe ayuda mucho siempre, ¿eh? Vale. Un spawn menos. Si no me confundo. Ahí hay otro. Sí, justo. Ahí, ahora voy. Me cargo estos dos parguelas. Y voy. Vale, fuera. Venga. Uno menos. Comemos. Y ya tenemos la zona prácticamente despejada. Madre mía. Estamos avanzando lo insospechado, ¿eh? A ver. Genial, genial, genial. A ver. Seguimos por aquí. Comprobamos toda esta zona. Queda uno en esta zona. Si no me confundo. Justo míralo aquí. Vale. Es de arañas. No me preocupan estas arañas. Me preocuparía más si fueran... Si fueran venenosas. Son un incordio. Vale, vale. Esto queda aquí. ¿Qué hace esto aquí? Venga. Venga. A ver. Nos subimos aquí. Y quitamos esto. Y creo que oficialmente quedaría la zona limpia. Quitando esto. Ahora. Quedaría limpia. O eso creo. A ver. Vamos a revisar los cofres. Cogemos todo esto. Y lo dejamos... Es que ya no sé qué tirar. O sea. Tenemos cosas tan sumamente importantes. Esto. Esto. Y esto. Me lo llevo también. No sé para qué quiero las antorchas ahora. Pero bueno. Nos llevamos todo esto. Y esto. Esto también. Vale. Genial. A ver. Vamos por aquí. Madre mía, diamantes. Y yo me he pasado la vida entera en la puñetera mina. Vale. Vale, vale. Fuera. 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 Muere. Muere. Esto lo quiero. Voy a quitarlo por esto. Que tengo un montón de meteorito en casa. Los bloques estos creo que son de carbón. O sea que a lo mejor me los llevo. Me los llevo para la... Para la excavadora. Bueno, la excavadora no. Bueno. Ya me entendéis. Porque es un poquito rollo ir a por carbón. O sea, es... Ahí me aburre solemnemente ir a por carbón. Madre mía. Dos stacks ya. A ver. Voy a quitar esta poción. Que no la quiero. Esto, 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 esto. Y todo esto. Genial. Vamos a esta zona. Aunque estos creo que ya los hemos cogido. Sí. Vale. Ya los hemos cogido. Bueno. Vamos a volver a casita. Este vídeo durará un pelín más. Pero bueno. Quiero ir a casa. Quiero ver todo lo que tenemos. Quiero crearnos más corazones. Para poder tener más corazones. Y bueno. Me han encantado estos episodios. Aquí en la dungeon. Me han parecido... Uy. Esta zona es nueva. Ah, no, 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 no. Esta zona no es nueva. Vale. Vinimos... Ah, es que han vuelto a crecer. Vale, vale. Estaba pensando yo que de dónde... Por dónde habíamos subido. Que no estaban quitadas todas esas enredaderas. Pero no. Es que habrán crecido en el tiempo que hemos estado abajo. Pues salimos ya de la dungeon. Con 50 niveles de experiencia. Se dice pronto. Salimos con esta espada. Que la hemos utilizado una barbaridad. Y todo lo que hemos conseguido. Probablemente sea gracias a esta espada. Porque tiene saqueo 3. Hemos conseguido una barbaridad de cosas. Ha sido una auténtica pasada. A mí me ha encantado. Tengo otra dungeon como esta. Igual que esta localizada. O sea que un poco más adelante... Mira, acabo de crear otro metrónito. Un poquito más adelante iremos a la próxima dungeon. Pero entre medias antes quiero acabar la casa. Acabarla, vamos. Quien dice acabarla dice construir un poquito más. Organizar cofres. Y todo ese tipo de cosas que llevan un montonazo de tiempo. A ver si salimos ya de una vez. Porque me estoy haciendo viejo. Encima es de noche, tío. No, nada dices. Bueno. Pues vamos nadando para casita. Así, con las flechitas bien puestas. Y todo de diamante. Se me ha roto el casco ahora que me estoy dando cuenta. Vamos a descraftear... Bueno, vamos a dormirlo primero. Vamos a descraftear todas aquellas cosas de diamante que no queramos. Para poder conseguir diamantes. Y hacernos tantos corazones extras como podamos. A ver, esto me lo cargo. Desde aquí. Y no tengo ganas de que me empiece a destrozar los terrenos de la casa del creeper. Dormimos en un segundo. Esta vez que alcance aquí. Otra cosa que quiero hacer es... A ver si lo digo. Son granjas de diferentes tipos de animales. O sea que... Los proyectos son muchos. Madre mía. Venga, fuera. Pa' casa. A ver, voy a coger toda esta experiencia. Aunque bueno, ya tengo más que de sobra. Más que de sobra. El Enderman aquel acaba de desaparecer. Porque es de día. A ver cuánta vida tienen ya. Mirad arriba a la izquierda. 84. Y 103. Madre mía, se está saliendo, ¿eh? Madre mía. Qué locura. A ver, vamos por aquí. Perdonadme si esto está durando un poquito más. Pero creo que la ocasión lo merece. Voy a vaciar todo esto. Esmeraldas. Madre mía, 19 diamantes. Voy a coger esto. Y... Perdón. Voy a vaciar los diamantes de aquí. Para tenerlos en el cofre. Así. Genial. Esto... Todo esto. Voy a hacer bloques. Voy a hacer bloques. A ver... Bloques de diamante. Uy, de diamante. Ojalá no pudiera hacer bloques de diamante. Voy a hacer bloques. Simplemente para ahorrar un poquito de espacio. En el cofre. Y esto. Así. Genial. Madre mía. 28 bloques. En mi vida he visto 20 y tantos bloques en... En... En survival. Voy a dejar estas por aquí también. Este hueso lo voy a dejar por aquí. Este cofre es el de cosas importantes. Esto lo voy a llevar al cofre de Nether. Y el otro también. Un cofre donde tengo todas las cosas de Nether. Como ya habréis visto en otros episodios. Está justo aquí. Dejo esto. Y dejo esto. Estos dos de hierro. No sé qué hacer aquí. A ver. Lo cojo. Vamos por aquí. Genial. A ver. Este arco ahora le voy a descraptear. Porque... Bueno, no. A lo mejor me lo quedo. Bueno. Voy a dejarlo ahí. Porque no sé muy bien qué hacer con él de momento. Este no sé en qué narices es. Ni para qué narices sirve. Mierda. Me he olvidado de dejar esto. Bueno. Voy a dejar la obsidiana si cabe aquí. Aquí tenía más obsidiana. Genial. Voy a cogerme un librito. Que no sé si tengo. Me los hago ahora mismo. No hay problema. Un, dos, tres, cuatro, cinco libros. Por ejemplo. Así. Y me voy a descraptear el piquito. O sea, el casco de diamante. Ignifugo. Genial. Protección y rompibilidad. Es que... No me interesa realmente esto. Protección contra proyectos. Es que casi tampoco me interesa. Este sí. Este sí me interesa. La protección sí que me interesa. Vale. Tengo esos fuegos. Que bueno. No valen para mucho. He tenido otras ocasiones. Se me había olvidado. He metido un mod nuevo. Que nos permite hacer estanterías. Estanterías que las tenéis por aquí. Y también soportes para espadas. Esas cosas. Bueno, ya lo veremos más adelante. Con los diamantes. Voy ahora por... Nos vamos a hacer dos corazones más. Voy ahora por manzanas. Voy a dejar esto por aquí. Espera un momento. Voy a coger esto también. Voy a hacer más bloques. Así. Genial. Y esto por aquí. Madre mía. 12 bloques más. Que barbaridad. Que barbaridad. Tengo para dos. Entonces con ocho diamantes me vale. Dos corazones rojos. Nehito dos manzanas. Crema de magma lo debería haber dejado en el otro cofre. Lo dejo ahora. Esto lo dejo por aquí. Que no me interesa. Esto. En cosas importantes. Lo considero importante. Esto no sé qué hace aquí. De acuerdo. Pues vamos para allá. Vamos a coger las manzanas. Y nos lo crafteamos. A ver. Voy a coger... ¿Qué se necesitaba? Aluminium. 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 Genial. Vale. Vamos a subir dos corazones hoy del tirón. Así. De gratis. Totalmente. A ver. Vamos por aquí. Cogemos las manzanas que estaban aquí. Una y dos. Genial. Vamos a hacer las manzanas de diamante. Ahí las tenemos. Manzanicas de diamante. Esto vamos a hacer dos. Ahí los tenemos. Y con esto. 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 Y esto. Tenemos dos corazones rojos más. Fijaros en la hilera de corazones. Fijaros aquí. ¿Vale? Y los colocamos ahí. Vamos a comer para que se me regenere. Y... Ahí tenemos medio corazón más. Uno entero más. Y... Otro más. Madre mía. Qué pasada. Lo estamos haciendo súper poderosos. También le quiero cambiar el nombre a esta espada. Bueno. Os voy a enseñar esto. Y lo dejamos ya por hoy. Porque este nombre la verdad es que no... No me llama mucho. Y supongo que a vosotros tampoco. Mira. Se acabó el carbón ya. Como era lógico. Lleva un montonazo de tiempo. Fijaros. Qué pedazo de agujero está haciendo. Estará ya. Pues... No sé. La capa 20 a lo mejor. Estará. Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio. Lo siento porque ha sido un poquito más largo. Pero bueno. Creo que ha merecido la pena. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Si dais a like. Os suscribís. Y todas esas cositas guays. Pues se agradece. Así que. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!